Hola a todos, bienvenidos a este emocionante espacio dedicado a la tecnología y sus últimas tendencias. La inteligencia artificial llegó a las apps de Meta y ahora en Facebook, WhatsApp e Instagram puedes contar con tu propio asistente personal. Este asistente puede considerarse como el chat GPT de las redes sociales de Meta. Con Meta AI puedes realizar varias cosas como pedirle que cree imágenes y videos. También le puedes preguntar recetas de cocina o puedes pedir consejos de estudio y que te acompañe a entender mejor tus clases. Estamos felices porque más de 1.300 estudiantes ingresaron a nuestra universidad, así que decidimos preguntarles en redes sociales cómo fue que se sintieron cuando descubrieron que serían estudiantes WIS. Pues estaba en mi casa con mi mamá y me acuerdo que abrí el correo y en la primera carrera que yo he puesto había dicho no yo, ay ya no pasé. Pero mi mamá dijo siga bajando y cuando vi que me han aceptado la verdad me puse muy feliz, pero el que más feliz se puso fue mi papá. No pues fue un momento muy chévere porque dije pues ser uno de los escogidos de tantos que podrían haber pasado pues fue bastante bacán, una sorpresa bastante bonita. No pues la verdad yo estaba en un bus, yo estaba normal, iba ahí a la oficia mi mamá y pues veo que me llega un correo y yo me pongo a revisar y decía un ejército industrial de Santander. Yo llegué y me puse a revisar, a ver, cuando vi que fui aceptado y entonces una vez llegué y llamé a mi mamá y a mi hermano para contarles la noticia. Ambas se pusieron muy felices, yo la verdad estaba tranquilo porque yo sabía que iba a pasar. Así finalizamos nuestro bloque tecnológico por hoy. Esperamos que les haya gustado esta información y nos vemos en una próxima ocasión.